El principal problema de este sector de unas 450 viviendas construidas en el gobierno de Hipólito Mejía por el INVI es la falta de una planta de tratamiento. Dirigentes comunitarios indican que las heces fecales brotan desde las cloacas, situación que les preocupa. Nosotros compramos aquí, nosotros no somos invasores, somos adquirientes. Y no han negado el derecho a resolver los problemas sociales que más nos afectan. Están pasando las mil y una noches, como dicen, porque una de las cosas principales es que es el agua y esta contaminación principal que nos está dañando. Parece que las autoridades, los presidentes de este país, se creen que ni los puercos viven en estas condiciones. Dicen que han comunicado el problema a la CAS y al INVI en varias ocasiones. Porque eso ya no es el sistema cloacal, eso es para los ricos. Nosotros estamos cayendo, aquí no tenemos calle, no tenemos de nada. Por eso vamos nosotros ahora a encender el barrio. No solamente este barrio, vamos a encender de La Vitoria hasta San Apelida, porque estamos cansados ya. Yo creo que ustedes enfoquen esa pupú que sale ahí. Eso va a matar a nuestros niños y nosotros mismos vamos a morir. No sé cómo estamos vivos todavía. Los moradores aseguran que en este sector, INVI la Virgen, también hay más de 60 casos de dengue. A eso se le agrega el mal estado de las calles y problemas con el servicio de energía eléctrica. Se está instalando una red de rehabilitación en la zona y básicamente la energía no llega a este sector. Los niños del lugar tampoco cuentan con una escuela cerca para recibir el pan de la enseñanza. A Huilda González, Informativos Teleantillas.